Hola, se me traigo Chris Bianca con su daño, se pronuncia en español y se espera un poco menos de humo de incendios forestales para el jueves y también el viernes, pero temperaturas seguirán muy calurosas con una temperatura máxima en alrededor de 90 grados para el jueves y el viernes y también el sábado. Sin embargo, un frente frío llegará este fin de semana y eso bajará temperaturas a los 70s o 80s para la semana que viene, la próxima semana empezando el domingo. Ahora, el jueves seguirá con cielos malamente despejados en la ciudad de Denver y casi todo el estado del Colorado y el viernes, temperatura máxima en alrededor de 90 grados otra vez con cielos despejados y también más sol para el sábado. Sin embargo, como estaba diciendo, yo creo que el domingo y el lunes del fin de semana y también la semana que viene vamos a ver cambios, grandes cambios con un frente frío que traerá un poco de lluvia y también temperaturas más bajas para la semana que viene. Sobre todo, Chris Bianca con su daño y es pronóstico en español.